Welcome, welcome, bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu después de muchísimo tiempo sin subir la serie. Muchos os preguntaréis, ¿de dónde sale esta serie y por qué aparece de la nada después de tanto tiempo? Bueno, el caso es que llegamos a cierta parte del juego y estábamos bastante underlevel para la zona. ¿Qué pasó? Pues que fuera de cámara me tuve que poner a entrenar y ahora los Pokémon están ya a un nivel bastante más que razonable. Me fui a las Islas Espuma, hice todo el recorrido hasta el Articuno y no lo pude capturar porque no tengo Pokébolas. A ver, os voy a enseñar el inventario. Así que nada, explicación para los nuevos, que por cierto podéis dejar comentarios en el canal y demás. Por cierto, Articuno creo que estaba al 50 y el problema es que me podía palizar. Vale, he quitado el mod de los 60 FPS porque iba demasiado rápido, eso estaba bien para jugar fuera de cámara y demás. Y como sabéis, estamos grabando esta serie en 2K. Dice el recepcionista. A ver qué más dice. Ahora mismo la empresa está en una situación peliaguda, en la cual no están dejando comentarios los suscriptores. Y no están dejando tampoco likes. Así que déjate un like ahora mismo. Es demasiado arriesgado para un niño como tú, por eso tienes que dejarte un like. Oh, es azul, venga, no seas así. Y si nos dejas que pasemos solo a echar un vistazo. Este sería el rival de verdad. Pero claro, la historia, vuelvo a insisto, no es de rojo y azul, sino de los sucesores que viven en sus casas, precisamente. Y azul y rojo pues ya están por ahí de fiesta. Mondongo. Así es como se llamaba el rival, madre mía. Te estaba buscando, ¿qué haces aquí? Se han hecho con el control. Lo sabía, los sinvergüenzas del Team Rocket la lían donde quiera que van. En efecto, Mondongo. No podemos dejar que sigan campando a sus anchas. Tenemos que hacer algo. Estoy de acuerdo, vamos a darles una paliza. Bueno, esto bla bla bla, ya sabemos. Que nos tenemos que infiltrar. Hay que averiguar dónde está su jefe. Venga, sepáremonos, pongámonos en marcha. Aunque primero es lo primero, hay que ultimar un pequeño detalle. Jink, 999 y Mondongo. Tengo que comprobar si de es la talla. Vale un combatito, ¿no? En el original luchábamos contra azul en un piso más elevado en este propio edificio. Pero aquí imagino que lucharemos contra este. Así que vamos a empezar a darle matarile a este man. Let's go. Entrenador azul, te desafía. Let's go. Solo tiene dos Pokémon. Es Executor. Este estaba rotísimo. Sobre todo en la primera generación, obviamente. Psíquico planta. A ver, ¿qué le puedo hacer? No le puedo hacer nada. Tenemos que cambiar. Nos va a lanzar un Psíquico que nos va a reventar. Así que, ¿qué tal un Charizardo? Madre mía, ¿cómo se ve esto? Le hemos puesto un poquito de modificación de color para que se noten más fuerte los colores. Igual que hicimos con Zelda Tears of the Kingdom para algunas guías. Pero no tan exagerado. Simplemente un pequeño matiz de color. No sé qué ha hecho. ¿Por qué este man tiene aspas? ¿Por qué está a nivel 43 si no tiene lanzallamas o algo poderoso? Que alguien me lo explique. Nos va a reventar. Bueno, así es como un Executor. De nivel 38 nos puede reventar a un Charizardo al nivel 43. Tendría que haber hecho ataque ala todo el rato. Madre mía, ¿cómo nos revienta esto man? Bueno, a nosotros a nuestro rollo. Despacito y con buena letra. Un golpe crítico. Qué mazos, ¿eh? Que tenía este videogame. Oh, Blastoise subió al nivel 42. Righorn. Estaba entrenando un Righorn. Porque ya sabes que Righorn era buen Pokémon. Lo usó el tercero del mundo. Y también lo usamos para reventar a Mewtwo en el Pokémon Stadium. Que tenéis, por cierto, el vídeo subido al canal. Que ha dicho que nos iba a sacar. No me he enterado. Y como no me he enterado, me da igual. Vamos a sacar a Blastoise. Tiene pistola de agua, pero qué triste. Claro, aquí no había MTs de Surf y todo eso, ¿no? Como tal. Ah, vale. Que tiene a Charizard, este man. Pues nada, esto sería el Lore. Tremenda miniatura. A ver si hay algún planito guapo. Que se vea a los dos, por cierto. Ahí, ahí. Bof. Clásico. Tajo aéreo. Este tipo de ataque no estaba en la primera generación. Eso lo han inventado. En serio le he quitado tan poquito. Ah, claro. Tenía pantalla de luz. Eso es trampa. Unas burbujitas, ahora sí que la reviento, ¿no? Súper eficaz. No tengo ataque rápido o algo así. Bueno, con esto ya debería morir. ¿Cómo que retrocedió? ¿En serio? ¿Me va a hacer cambiar? Mira que cambiar este me da igual. Me va a lanzar un lanzallamas que me va a destruir. No es muy eficaz, pero me quita media vida. Lo normal, ¿no? Onda Ignea. Sabía yo que tenía algún ataque poderoso. Bof. Hemos sobrevivido de milagro. Ostras. 11.000. Eso da para unas cuantas pokebolas, ¿eh? Vale, ahora se va a pegar con el otro. Mientras se pega con el otro ya me voy a curar. Aquí estamos bien de nivel, pero como nos venga este tío otra vez, nos abre la cabeza. Que por cierto, el team que llevamos es Vulcanon, ¿no? Es muy parecido al equipo que tenía rojo. A ver, el rojo tenía los iniciales, Pikachu y ¿qué más? Snorlax y Lapras, ¿no? Nosotros en vez de Snorlax y Lapras llevamos... Ostras. Llevamos a Pidgeot y al Raidon. Vale, aquí había que conseguir una llave magnética, ¿no? No recuerdo bien dónde está. Vamos a intentar evitar entrenadores. Pero creo que este no era. A ver si nos podemos ubicar bien. Este piso no es. Eso está clarísimo. Este puede ser. El Team Rocket despega de nuevo, ¿eh? Esta animación es la misma que había en los dibujos, ¿no? Cuando salía Jesse James. A un Hunter. Oye, ¿por qué llevo un Benasur de primeras? La pregunta sería. Ah, será por esto, ¿no? Por el tema de dormir. No le voy a hacer ni mierdas. Pero lo podemos intentar. Anda. No es muy eficaz, pero lo he reventado. Oh, no. He perdido. Vamos a cambiar de... Inicial. Mover. Y sacamos a este. Aunque vamos a mirar las MT, ¿eh? Porque el Charizard no puede ser que no tenga un ataque potente de fuego. O sea, me niego. Estuche MT. Golpe cabeza, día de pago, descanso. Cara Antonia. Cara Antonia era la leche, ¿no? Mira, este le voy a enseñar Surf. Esto para empezar. Al Blast Ace. Pistola de agua afuera. Y le ponemos Surf. Es un Blast Ace. Megagotar. Tóxico. Todo el mundo puede aprender tóxico. Rayo y hielo. Buff. Eh, el Rayhorn puede aprender Rayo y hielo, by the way. Le voy a quitar refugio por Rayo y hielo. Obviamente. ¿Qué más cositas tenemos? Rayo. Rayo. Lo puede aprender Rayhorn también. Rayo y rayo y hielo. Madre mía. Está cheto. Mira, Charizard puede aprender excavar. Si puede aprender excavar, puede aprender también terremoto. Pero no tenemos la MT. ¿Qué? 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 Yo creo que terremoto y vuelo debería tenerlo sí o sí. El Charizard. Cinco Pokebolas. Poco resplandor. Pero eso no era de un legendario, no sé qué. Del Dialga. Pues sí que han juntado generaciones de aquí, ¿no? A ver. ¿Será por aquí? Vale, volvemos al mismo punto. Entonces igual por ahí no era, ¿eh? ¡Ostras! Ah, bueno. ¡Combate doble! Se puede venir, ¿sois tan necios como para entrometeros en nuestros asuntos? Para ser tan pequeños tenéis mucho colaje. ¡Mondongo! 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 Por tu tono diría que nos tienes miedo, aunque seamos unos niños. ¡Eh, mocoso! No te hagas el listillo con mi jefe o lo lamentarás. ¡Mondongo! ¡Mondongo! Ya basta con darles una buena lección a estos jovenzuelos impertinentes. Se viene combate doble. ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¿Por qué son... Tienen cara de Gigachablos dos. Ostras, un Muk A ver, ¿qué puedo hacer con el Cherizardo? Diría que cuchillada A este Esto debería ser crítico Vale, usar rayo contra mí, ¿no? Obviamente Claro, en la primera generación no había combates dobles Esto debería ser ilegal ¿Y por qué hace poco energía? Eso es una caca Voy a cambiar porque me va a reventar Así que vamos con Brighton Por lo menos si me tira un rayo No me hace nada Seguro que me va a tirar tóxico también Bueno, ya empezamos La técnica del Star Me Too La reducción Vale, evita el ataque, el otro Muy bien Este tiene algún ataque de tierra Eso no sé si es de tierra Pero bueno Lo usamos Ah, autodestrucción, qué bien Messi Ah, que no afecta a Ray con la autodestrucción ¿En serio? Ha esquivado el ataque Maldita sea Pinche moco O usar lanzarrocas, ¿no? Este afecta a los dos No, no es como avalancha Maldita sea Vaya graficazo Adiós Cube Lo que no sé es por qué he sacado un Cube No, tóxico no Ahora me tendré que curar Yendo a un centro Pokémon Bueno, le he quitado entre cero y nada Oh, tiene un Jolteon Casualmente nos viene bien contra el Goldback Detalles Tipo tierra Vale Impactrueno No tiene rayo En serio Como me hace Focus Como sabe que soy el peligroso Esto estará muy alto No creo, ¿no? Está bien Diría yo Vale Bien ¿Qué ha pasado? No le afecta a la taladradora Taladradora es perforadora O fisura Es que igual han cambiado los nombres a los ataques Ah, que ha hecho protección Muy bien Pan, 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 pan Se ha protegido Wism Ojalá tener un buen Raidon aquí Y meter terremotos Es lo que hay que hacer Otra protección No me lo creo Pues nada Adiós Raihard Vamos con Con, 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 con Blastoise Un poquito de Surf Da igual que peguemos al de al lado Porque es un Pargel Madre mía Como mola el Surf, ¿no? En este juego Pero no quito nada Golpe crítico Me envenena Se empieza a complicar, ¿no? La movida Vas a meter un Rayo Yalo A ver si le da tiempo al Jolteon a atacar Debería ser más rápido Debería ser más rápido Hiperpoción Bueno, no está mal Adiós Wism Este sigue enfocado en evadir todos los ataques Madre mía Lo que nos quita ya El tóxico Una cosa increíble Vale, más Rayo Yalo A ver, ¿qué quita más el Rayo Yalo? Rayo Yalo, obviamente Rayo Burbuja está por los memes Al final palmamos los dos No le quites tanto Por favor Nada Nada, voy a palmar Eh, Mondondo tiene un Pidgeot O es mi Pidgeot Esperemos que no Debería cambiar Eso sí es verdad Bajo Ario Creo que ese ataque nunca falla Puede ser Bueno, el Blastix se va afuera Es la que hay Y vamos a sacar Y vamos a sacar Pega, pega Bueno, por lo menos Usa el tóxico En el Pidgeot Pica Turbo ¿Esto qué era? Es un super ataque Nada, nada Pica Turbo Imagino que será como El placaje eléctrico O algo así No recuerdo Se inventaron unos cuantos ataques En este juego Bueno, como en todos O si no Te los cambian de nombre Para confundirte No, hombre No, con la protección Maldito sea Un rayo A ver si cuela Ola Buena puntería Tiene Pikachu Venusaur Sube al 44 Messi Quería aprender desarrollo Pero no No queremos desarrollo Vale Vale, ¿qué le falta? Raticate Ojo, cuidado Tenemos doble patada Que le puede hacer Bastante Pupa Pero no sé Si asegurarnos La kill Golpe bajo Toma pie en la boca Golpe bajo Quitaba más vida Cuanto más pesa Tu Pokémon Creo Vale, ha costado No nos vamos a engañar Espero que estos man Nos den la La tarjeta Para abrir la puerta No es el caso ¿No? Ah Llave magnética Esto Lo que nos hace falta En el original La encontrábamos Por ahí tirada Por aquí Había un sitio Donde descansar Pero es que no me fío Ni un pelo ¿En qué piso estamos? Vamos a ir a curar ¿A esto es la planta baja? No me lo creo Ah, le he dado a salir Sin querer Puede ser Vale Ahora vas a ver En qué piso estábamos Digamos Que era el 5 Y si no lo era Bajo 1 A ver Si era aquí Vale Entonces es el 4 A ver si nos podemos Saltar ese entrenador Claro Es que aquí había 10 pisos Vete tú a saber Cuál es el correcto Vamos a luchar contra este Pero no estoy seguro Por dónde es Aquí en este juego Debería tener un cadabra Que es lo más cheto Que hay En este video game Empezar a lanzar psíquicos A todo lo que se mueva Esa es la estrategia De los Pokémon Bueno Le he reventado Por lo menos Y la meta de terremoto ¿Dónde puede estar? Vamos a Melee Porque esto tenía mucha defensa Especial Pero poco física Gas venenoso No fastidies Todo eso me ha quitado Con el veneno En serio A ver si tengo un antídoto A ver Mochilita Bolsa Bolsa Bolsita Botiquín Antídoto Casualmente Tengo uno No estamos comprando Curas totales Ni estamos comprando nada Vale Aquí es donde estaba En el original La La llave Y eso Si lo pillo Van a suceder cosas Y ahí Porque había un Porigón ¿Qué pasa? Si entras ahí Te lo dan Aquí ya hemos entrado Antes Si Ahí había dos ítens Dos ítens muy buenos O no tan buenos Pero estaban Diría que hay que entrar aquí Pero no estoy seguro Ahí está Y esto que te cura los Pokémon No Será por aquí Puede ser Si Vale Esta es la zona de descanso Que decía yo antes Nos han dado un revivir Vale Aquí nos curaban Pero Aquí es donde aparecía el rival Supongo Y esto nos llevaba Ya al líder ¿No? O lo han cambiado Justo para este Remake Sí Aquí es donde luchábamos Contra Azul En el original Y había un tío Que nos daban lapras Este puede ser Otra vez contra este man Ah no Se queda este tío Luchando contra este Vale Vale Pues nada Nosotros vamos a intentar luchar contra Joe Bunny Supongo Alto ahí mocoso Que aparece El Team Rocket Ahí está Prepárate para luchar Jesse y James Ni me acordaba Que aparecían estos dos No deberían ni aparecer Porque estos Deberían ir detrás de rojo Detrás de rojo No Detrás de Az Claro Esto es como un remake Del amarillo ¿No? O sea Este man Debería ser Az Pero el otro No es Gary Ayayayay Claro Como Gary No puede ser azul Igual por eso Han hecho ese niño Que se parece a Gary No lo sé Vale Insisto en que Charizard Necesita un buen ataque Es verdad Estamos en combate doble Con mis Pokémon Pensaba que era de otro Otro tío Bueno F Ah que tiene rayo Esta cosa For real Vale Seguimos con ataque ala Y con rayo yellow Aunque creo que Blastries También era más físico Que especial Pero no me acuerdo No El que era más físico Que especial Era el El de segunda generación El Totodile Que tenía ya Colmillo yellow Colmillo no sé qué Oye Este nos va a paralizar A todo el equipo Que leches Toma coletazo Vale Esto ya está casi No Avalancha No A tomar por saco Charizard Debería revivirla Que sí Vamos a dormirle Y con el turno De Blastoise Le revivimos A ver A ver A ver Primero luchar Somnífero A esta cosa Y ahora Y ahora sí Revivir No Lo he hecho mal He perdido El revivir Supondré Que sí Que he hecho Que he hecho Danza Danza Vale Charizard Ya no está Debilitado Bof Se ha despertado No Y dale Con el Deslumbrar Que pesado Pero ya debería morir ¿No? Puya nociva Eso me revienta Al Benasaur ¿No? Ah no Porque también Es veneno Venga Venga va Let's go Y a tomar Por saco Jesse Y James Ah Estoy confuso Pero ya no Tienen más Pokémon ¿No? Charizardo Subió al nivel 44 Messi El Team Rocket El Team Rocket Es peca de nuevo Y a mi Me chupa un huevo Vale Vamos a curar Curas totales Eso para empezar Paralizado Ya no estás paralizado Tengo pociones Hiper poción Super poción Diría que así Estamos bien Aquí en este edificio Seguramente haya Muchas EMTs Y muchas movidas Que me estoy dejando Pero bueno Presidente Espero que no se te pase Por la cabeza Mentirme Habéis conseguido Desarrollar Una Master Ball ¿No es cierto? Desembucha ¿De eso crees Que es tan fácil Crear una? Ahora que has revelado Tus verdaderas intenciones Me niego Rotundamente A fabricar una Para ti Vamos Y tampoco vamos A crear una legión De Pokémon fuertes Para vosotros Eso ya lo visteis En Pokémon 2 El poder de 1 O era en Pokémon La película Bueno Whatever Slope Sea Jamás se rebajará Crear un Pokémon A partir de documentos robados Eso no es lo que acordamos Si no cumples tu promesa Me encargaráis De que tus empleados Sufran las consecuencias Claro Cuando jugamos Con rojo Todavía no está creado Mewtwo ¿No? Lo crea al final ¿Qué por aquí? Jing 999 ¿Qué coincidencia? El presidente De SubSA Y yo Estábamos hablando De unos asuntos De negocios Importante No deberías meter Las narices Donde no te llaman Te mereces un buen Esclamento Por Fisgón Pokémon Hazte con todos El jefe del Team Rocket Giovanni Te desafías El Giovanni Con huevo Sin huevo Desayuna con huevo Con pulpa Sin pulpa El den El den ring Es el den Es el den ring Desayuna con huevo Con pulpa Sin pulpa Sorpresa Sorpresa Ha retrocedido Ya no puedo atacar Como siga Spameando ese ataque No hago nada La cosa de los persian Es que siempre que hacen Cuchillada Es crítico ¿Por qué? Pues no lo sé No me acuerdo El caso es que lo leí En no sé dónde Que si El ataque cuchillada Tenía que se yo Un 30% de crítico Con un persian Por alguna habilidad De no sé qué Tiene un 50% O sea Tiene más posibilidad De que sea crítico Con un persian ¿Por qué? Pues no lo sé Lo miráis No soy tan freak Como para acordarme De todo eso Va a sacar a Raijon Pues yo saco a Blastoise Tengo ya unas ganas Horribles De tener a Raidon Raidon con terremoto Avalancha Y todo lo que pueda aprender Raidon podía aprender Surf Curioso cuanto menos Surf y rayo Y rayo hielo Ya lo habéis visto ¿Qué pasa? Que Raidon es un Pokémon de ataque físico Por tanto Sería tontería Enseñarle eso Pero curioso cuanto menos Nidoqueen Vamos con este Un poquito de Surf Buff Golpe cuerpo Esto me reventaba Cuidado Me paraliza Tercero del mundo Ahora que va a hacer Autodestrucción Venga hasta luego Giovanni Deep Guard Te he reventado Te he reventado El ojaldre ¿Veis? Esto es lo que tiene El haber entrenado Un poquito Fuera de cámara Porque estábamos A nivel 30 Era una cosa lamentable Pero el Team Rocket No ha dicho aún Su última palabra Aunque te quede claro Jink 999 Nos haremos con todos Los Pokémon de este mundo No lo olvides Para que conseguiremos Nuestro objetivo Cueste lo que cueste Ahora debo irme Pero volveremos A vernos Hasta luego Giovanni Giovanni Es Giovanni Con pulpa Sin pulpa Dame la Master Ball Y me voy Hola chico Te agradezco todo corazón Que nos hayas salvado De esos rufianes Pica pica Jeje Tenía la razón Tiene razón No sé qué No sé cuánto Pam pam Dámela Master Ball Yeah Dámela Dámela Ahí está Muchas gracias Me la meteré En el orto Claro Aquí El chiste es Si fallas la Master Ball En un disparo Porque ya sabéis Que los Pokémon Se mueven Si falla la Master Ball Te quedas sin Master Ball Solo tienes un disparo Es el chiste Oye Y el Lapras Entonces En este juego ¿Cómo se consigue? Los habrá salvajes ¿No? Colonia máxima Esto es para atraer Pokémon ¿No? Vale Ya todas las puertas Están abiertas Defensa especial X Messi Deberíamos ir a curar E intentar luchar Contra La líder De gimnasio De esta ciudad Que era lo que me daba Perecita Hacer este edificio Pero bueno Una vez que te lo haces Rapidito No pasa nada Pues nada Vamos a curar Y vamos a ir directamente Al gimnasio Wow Ging 999 Has vencido a Giovanni Por supuesto Mondongo Lo digo porque conseguía Perseguía al tal Atlas Hasta la calle Y vi como los del Team Rocken Salían despavoridos De la ciudad Zazafrán Menos mal Que lo tienes todo controlado Ging 999 Comentando Lo que en tu pantalla Es 9 A mi me daba Un poco de miedo Ahora ha pasado Si los mados Hubiesen sido más fuertes No quiero ni pensarlo Me ha logrado Haberte Venido a mi lado Para salvar al Zip Es verdad Hicimos lo de la Pokeflauta O no Wow No está mal A eso hemos venido A eso hemos venido A hacer la medalla De aquí Hicimos la de Ciudad Como se llama Fucsia Este mano Nos dará un Un Porigón Oh Nos da un Porigón Por la cara O sea Ya no hay que hacer Lo de las Tragaperras Pero eso Era ludopatía Tenías que conseguir 9999 puntos O monedita Del casino Menos mal Que aquí te lo dan De gratis Pues ahora Ya tenemos Un Porigón By the way A ver señora Cúreme los Pokémon Que me tengo que dar De leches Con la señora De Los Pokémon Tipo psíquico Que seguramente Los saque Al nivel 50 Y estemos Under level De nuevo Pero bueno Lo vamos a intentar De hecho Hay un montón De entrenadores De esos especiales Que se supone Que son muy fuertes Y te dan un montón De experiencia Que no estamos haciendo Pero bueno Este tío Que me da No había una niña Por aquí Que si le dabas Un Pokémon Te daba La MT De psíquico Vale Este es el dojo El dojo Ya lo hice No Vale Aquí tenemos Otra entrenadora Super Saiyan Creo que conseguí A Himon-chan Creo Para 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 La estrategia De este gimnasio Es Intentar No luchar Contra Los entrenadores 45 Superior Pues me da A mi Que nos comemos Los Los Moquillos Vale Solo un Pokémon Cumple con los requisitos O sea Estamos Fastidiados Deberíamos luchar Incluso Aquí no hay Entrenador Que raro Espero que la combinación Sea como en el original De hecho Ya no lo está haciendo Tampoco hay muchas opciones A equivocarse No Como que te eliminan Una A ver Digamos que esté aquí Y ahora Aquí Estamos bajando Estamos bajando No Pues no es igual El puzzle Vale Digamos que vamos Por aquí Habrá que esperar A que se dé la vuelta Al tío Ahí está Ir por aquí Y ahora para abajo Dios como nos van a poner Los entrenadores Estos Alguno me voy a comer Por narices Ah Que aquí ya ha estado ¿No? Sí Ya hemos estado Mira que he dicho Que deberíamos luchar Contra algún entrenador Para subir de nivel Pero ni caso Me vio Esta nos va a sacar Pokémon a nivel 50 Y nos va a dar Por el Boki Sucio Hunter Bueno Charizard Que el pobre Sigue sin lanzallamas Bastante Lamentable Toma Usó el rayo Confuso Está confuso Espero que no le afecte Nada Me voy a dar Ah bueno Es que sería muy típico El atacarme A mí mismo Vamos a sacar A Blastoise Que tiene mordisco Y yield Sube de nivel Bueno Eso está bien Bajo área Sí Vale Ataqueala ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se mira La información De esto? Sí Sí Pero a ver ¿Cómo se mira? Esto Vale 75 Y precisión 95 Vale Es mejor Que ataque a la Pero La precisión Es algo Menor Igual Messi Va a sacar a Haunter Vamos a sacar a Blastoise Ahí está One shoteado Eso es lo que debería pasar Todo el rato Vale Este entrenador Solo ha servido Para que suba Un nivel En el pájaro Estamos retrocediendo ¿No? Igual Ostras Es por aquí Tiene que serlo O sea Es el único Que no hemos tocado Será este Esto ya nos tiene que llevar A Sabrina No Nos lleva a este man Nos lleva aquí otra vez Aquí ya hemos estado Vale Tiene que ser por aquí arriba Tiene que ser por aquí arriba Fijo Y efectivo Wonder Vamos a guardar aquí Delante de Sabrina Bueno Bueno se puede venir ¿No? ¿No? Aquí hay cotillas Tiene público A ver El público Está un poco A riesgo de la muerte Pero bueno Se viene Sabrina Madre mía Sexto líder Sexto líder De gimnasio Aquí estás Tal y como predije Tengo poderes psíquicos Desde que era niña Todo comenzó Cuando me di cuenta De que Podía doblar cucharas Con la mente No me gusta combatir Pero puedo leer tu mente Y sé que es la razón Con la que has venido Te demostraré De lo que soy capaz Poseída Sabrina Quiere luchar Mister Mime Este nos va a hacer Todas las frutadas Del mundo Con todas las barreras Sabidas y por haber Seguro Pero bueno Cuchillada Pantalla de luz Defensa contra los Ataques especiales O sea que tenemos Que tirar de físico Si o si Psíquico Este es muy débil El Charizard En cuanto a defensa En general Por eso había que Cogerse a Bueno cogerse O elegirse Dependiendo la zona Del mundo La que estéis viendo Y escuchando esto Había que elegirse A Charmander No Charmander No Es Quirter Que tiene más defensa Slow Braw Es el Braw Que va lento Así que Vamos con este Le metemos mordiscos Aunque podría haber Sacado a Pikachu En verdad El temazo Increíble Increíble El Blastoise O sea El Blastoise El Alakazán Lo tenía a nivel 50 O algo así Una locura Un poquito De Psíquico Es que Psíquico Revienta Debería ser Ilegal Bostezo Vamos a sacar A Pikachu Aunque de vida Yo creo que estamos Bastante mal Nos va a reventar Muy seguramente Hagan sus apuestas Eh ha fallado Bueno Los poderes Del amor De este juego Ya sabéis Se salvan El culete De una manera Bastante gratuita Ahí debería haber Muerto Pikachu Muy seguramente Nivel 47 Let's go Ah va a sacar A Jinx Ostras Jinx era débil Contra Contra Lucha Que no tengo Y fuego Lo malo Que fuego Tenemos Ascuas Y eso es Un poquito Una caca Ahí está Charizard Un poquito De ascuas Toma ya Es amoroso Me va a dormir Oh no Me va a hacer Psíquico O alguna Guarrería De esas Así que Vamos a usar Despertar Es la que hay No tenemos La pokeflauta Creo que sí Ahí está Psíquico Voy a intentar Voy a intentar curarme Obviamente No vamos a dejar Esto así Ahora hay que tanquearse Otro psíquico A no ser que me duerma Y la de fallar Y la de fallarte La sabes No es verdad Media vida Encima me baja la defensa especial Así que el siguiente ataque moriré Un poquito de ascuas A ver si con suerte La quemamos No es verdad Nada Muertísimo Hasta aquí la participación De Charizard Y vamos con Pikachu No tiene ataque rápido O algo así Raya Bueno se viene a la cazan En sus dos cucharas Voy a intentar paralizarle Tengo onda trueno Complicacho No lo sé Madre mía Nivel 44 Como que ha evitado el ataque En que universo Evita sonda trueno Me va a reventar Hasta luego Pikachu Ha aguantado el tipo Para no dar pena Eso es muy lamentable Golpe crítico Tinieblas Bueno adiós Pikachu ¿Cómo? Oye esto ya Demasiado cheto ¿No? Debería haber No haber muerto El Pikachu En fin Cosas del Pokémon Let's go Pues imagino Que en un combate Online No pasará ¿No? Esto es Because Lore ¿No? Te mereces La medalla Pantano Como Una leche Se merece Este tío Dos psíquicos Y el Pikachu Aguantando Porque Si no Al entrenador Le da penita O sea El Pikachu Es inmortal No lo creo ¿No? Paz mental Bueno Que sería Amnesia ¿No? En su día Bueno Nos piramos De aquí Que había Otra Otra Baldosilla Ahí Imagino Que esa Te llevaría Al inicio Directamente ¿No? Pues nada Gente Yo creo Que lo voy a dejar Por aquí Me voy a ir A curar Hemos ganado Sin merezarlo A ver Podríamos Haber ganado Obviamente Sacando Al Raijohn O cualquier Otro Pokémon Y reventarle Pero El poder Del amor ¿No? De este video Game Imagino Que de eso Se habrá quejado Mucha gente ¿No? Porque no es plan De que el juego Te salve Porque sí Oye El centro Pokémon ¿Dónde estaba? Aquí estaba Así que Si te ha molado El video Pues ya sabes Déjate un like Yo voy a editar Esto Y ya continuaremos Cuando sea Prisa Ninguna Gente Turo Turo Al Turo Al Turo Gracias.